Pues vimos este video que de verdad causó muchísimo, muchísimo indignación, coraje. Es la golpiza que sufrió don Pedro allá en Coahuila. Él es un vigilante de 72 años del fraccionamiento Portales en Saltillo. Y ayer finalmente detuvieron a su agresor, José Luis N. Él es habitante de este fraccionamiento, llegó borracho y como don... ¿El vigilante? Sí, el vigilante, disculpe. Le había pedido que ingresara por la puerta correcta, se bajó del coche y comenzó a golpearlo. Ya está detenido en un penal, acusado de intento de homicidio. La defensa de don Pedro va a pedir una indemnización por los daños. Y recordaron, incluso ahí tiene a don Pedro pidiéndole clemencia de rodillas. Afirman además que don Pedro sufre discapacidad. Él tiene una discapacidad desde la infancia, en sus extremidades, sus pies. Sí, es una discapacidad desde sus pies. ¿Y ya tiene mucho trabajando en esta empresa? Sí, él se ha dedicado a la empresa de seguridad. La empresa señala que es un buen empleado, educado, no se mete en problemas. Es una persona de valores y es una persona educada.